Se hace cada vez más grande, más grande, más grande, ocupando más espacio y destruyendo más miocitos. Ese es el problema de este depósito, de este material amiloide en el corazón. ¿Ven? Con destrucción de miocitos. El depósito comienza a nivel intersticial y termina destruyendo a los miocitos que están alrededor de ese depósito, que va creciendo y creciendo con el tiempo. Por lo tanto, a esto se le llama las cardiopatías de tipo restrictivo. ¿Por qué? Porque no hacen una buena contracción de sístole, ni hacen una buena dilatación en la diástole. Porque esto lo hace rígido. Ese es el problema de la amidoidrosis cardíaca. ¿Ya? ¿Listo? ¿Está claro?